2-1-0 El día 18 del mes de febrero, este próximo domingo, el glorioso, heroico, valiente Movimiento Popular Dominicano conmemora su 62 aniversario de fundación. Tenemos el honor de haber pertenecido por más de 44 años a esta organización y no haber sido nunca de otra. De haber seguido por las huellas los pasos, la estela de los grandes portadores del estandarte libertario en nuestro país, de haber dejado un gran martirologio y de haber sentado las bases de una honestidad sin límites en el sentido de que hemos preferido, nuestros mártires siempre han preferido la muerte a entregarse a las prebendas, el sonsaque y la lisonja de las clases dominantes, especialmente de su sector oligárquico y de lo que hay detrás, que es el imperialismo norteamericano. En este 62 aniversario, nuestra organización acaba de desarrollar un importante congreso, un octavo congreso, y va a dar a conocer al país una propuesta política de importancia, trascendental, porque en ella sentaremos las bases del país que el pueblo merece. Vamos a analizar la situación que hay de nuestro país y vamos a dar a conocer unos ejes fundamentales. entre otras cosas, adelantamos que es un documento de crítica a la partidocracia tradicional y una propuesta que procura alentar la unidad más amplia de los sectores sociales y políticos en la lógica de construir un país que pueda cambiar de raíz los factores que impiden su desarrollo y que lo mantienen en el más ominoso atraso. Tenemos 50, 55, casi 60 años postulando una democracia que nunca llega, repitiendo las mismas consignas y promesas y sin haber resuelto un solo problema nacional. A pesar de que solo este gobierno del PLD o los gobiernos del PLD han endeudado al país por más de un billón de pesos dominicanos. De modo que el día 18, domingo, a las 10 de la mañana, el pueblo dominicano está convocado a una cita con una organización gloriosa, heroica, que ha dejado tras de sí pasos de dignidad, de coraje, de entereza, de vehemencia revolucionaria y que seguirá junto al pueblo hasta alcanzar la redención social por la que se han sacrificado tantos patriotas, héroes, próceres y mártires en esta tierra de la República Dominicana. ¿Siente el MPD que la población dominicana reconoce la entrega de sus mártires y líderes principales? Ese sentimiento no es tan manifiesto en cuanto a los medios masivos de comunicación y al hecho de que la memoria histórica cuando no se estimula se pierde un poco en aparente olvido. Sin embargo, los que trabajamos en el MPD, los que somos dirigentes del MPD, sentimos ese reconocimiento. Mucha gente que incluso no conoce a uno cuando por primera vez nos saluda y nos reconoce, dice que siente el respeto por nuestra historia sin habernos visto nunca. Y eso está dado justamente por la lealtad que hemos desarrollado y hemos expresado en nuestra conducta a esos grandes mártires que como Maximiliano Gómez, Otto Morales, Roberto Figueroa, Chapó, o a mí me dieron ejemplo de sacrificio, de desprendimiento, de audacia, de valor y de entrega a las causas de la redención del pueblo dominicano. Finalmente, cambiando de tema, a propósito del tema de la migración, que es un tema que siempre está latente entre muchos sectores, hay quienes entienden que si los diferentes gobiernos no asumen una postura radical de implementar las leyes, pudieran ocurrir a sucesos de dimensiones lamentables, irrevisibles, sectores nacionalistas estimulando violencia y sectores del gobierno con una tranquilidad que sorprende su punto de vista con este tema. Nosotros hemos expresado en diferentes ocasiones que ciertamente todo Estado del mundo tiene que tener clara o claro su postura respecto al problema de la migración y de sus fronteras. Los revolucionarios quisiéramos que no haya frontera en el mundo en el día, pero existen y existen los países y existen las leyes que los gobiernan. El problema fundamental es que en este país el Estado es un instrumento de hipocresía que no controla sus fronteras, que pone a los guardias y a los militares en esos puestos y se convierten en puestos de negocio y además que una vez entran al territorio nacional tampoco son debidamente fiscalizados y perseguidos cuando están en un Estado ilegítimo. Entonces los industriales, los productores, los que usan la mano de obra también se aprovechan de esa condición para negar derechos laborales por ejemplo. Hay una hipocresía del Estado, una doble moral. Nosotros decimos que si hay una gran inmigración en este país el responsable fundamental es el Estado mismo y que nosotros tenemos que velar por nuestra frontera a cualquier extranjero, no solamente haitiano sino de otro país como venezolano o de otro país que no tenga sus condiciones de legitimidad para estar en el territorio debe ser sacado. Ahora bien, de ahí a abusar de la condición del extranjero es otra cosa. Nosotros creemos que tiene que haber un trato humano, un trato decente, un trato indulgente en los mecanismos por ejemplo de repatriación o persecución de la estadía ilegal o sin papeles en el espacio de la República Dominicana. Si el Estado cumple con su papel de regulación no tendremos esa necesidad de pasar por las amenazas de lo que tú acabas de plantear que implica el desarrollo de la xenofobia, del chauvinismo, de actos que pueden irse de la mano de las autoridades y actuación por cuenta propia, etc. Y ciertamente nosotros tenemos que tener también cuidado porque hay una emigración que viene a trabajar pero quien duda también que puede haber una emigración que viene a meterse en el vicio, a meterse en los actos de criminalidad o en los negocios turbios que tanto prosperan en este país.